Existen distintos tipos de neumáticos según el vehículo y las condiciones climáticas, pero ¿cómo podemos saber cuál es el más indicado para nosotros? Para ponernos en situación, estos son los neumáticos que podemos encontrar según las distintas estaciones. Neumáticos de verano, neumáticos de invierno y neumáticos all season. Los neumáticos de verano tienen un compuesto específico que proporciona un agarre excelente en carreteras tanto secas como mojadas en condiciones más cálidas aportando mayor tracción y frenado al vehículo, pero las características de los neumáticos de verano no son las más adecuadas cuando la temperatura es inferior a los 7 grados centígrados. En este caso debemos pensar en unos neumáticos de invierno o all season. Te explicamos brevemente cuál se ajusta mejor a tus condiciones. Los neumáticos de invierno. Si vives en una zona en la que las carreteras están cubiertas de nieve o hielo o están mojadas y la temperatura es inferior a 7 grados centígrados, estos neumáticos son la opción más segura para ti. Al contener más caucho natural no se endurecen con el frío y así reducen la distancia de frenado y el riesgo de aquaplaning. No obstante, en verano al ser más blandas se desgastarán antes y tendrás un consumo de combustible menos eficiente. Un neumático all season es una buena solución para todo el año. En caso de unas condiciones invernales inesperadas muestran buenas prestaciones y están certificados según las últimas normativas de neumáticos de invierno. Impresionante agarre en nieve y en mojado. No obstante, si vas a conducir en condiciones de nieve y o hielo regularmente, recomendamos elegir un montaje de neumáticos premium de invierno. ¿Ya sabes cuál es tu neumático adecuado?